Es momento de dar la bienvenida a una heroína, a la que, pues, dicen por ahí, que le dicen la villana de Exacto, no aguanta nada. En esta batalla de héroes contra titanes, Cecilia Álvarez, Wushu, ¿dónde está mi Wushu? Bienvenida. ¿Qué te dijo la villana? Otra chula, hazme el favor, no aguanta nada, ¿estás de acuerdo? No aguantan, ¿qué está pasando? ¿Cómo está? Hola, mucho gusto. Hola. Hola, otra chula, otra guerrera, trabajadora, entrona, atleta, mujer, bienvenida. Bienvenida, esta es tu casa. Oye, ¿por qué te dicen villana? Por piedad, con esa cara de angelito que tienes. ¿Verdad? No rompo ni un plato. ¿Por qué te dicen la villana? No, pero si rompiste varios bases en la fortaleza. Pues sí. Pues yo creo que todos enfocan el problema que hubo con Pato, casi al inicio de la temporada, que, pues, en realidad los dos actuamos mal, los dos lo aceptamos, nos disculpamos y pudimos como enmendar esta situación. Pero, pues, sí, al inicio fue un poco difícil porque yo creí que no había hecho nada hasta que me enseñaron el video, me di cuenta, como que fue un momento de calor. Claro. Inconscientemente, y ya después, pues, lo vi, dije, no, estuvo muy mal y fue que me disculpí. Hablando de eso, para que la gente que no lo haya visto o la gente que lo vio lo recuerde, vamos a ver en qué momento le pusieron villana a esta criatura. Vamos a ver ese momento. Los hombres azules corren riesgo. Lo tiene Sudi. Sudi entrega 5 a 1. ¿Qué le pasa? Pato, pasa. Pato, pasa. Pato, pasa. Loco, no te preocupas si es una niña. No, pero... Hermano, tú tampoco estás viendo, viejo. ¿Qué te hizo? Me pegó un corazón. Y no me gustaría ver que le hablen así a mi hermana, ¿no? Y cuando estamos ahí en Hexatlón, pues, se hace esa hermandad que, pues, obviamente, dices, no manches, es mi hermano también. No es de sangre, pero estamos compartiendo la misma aventura. Así es. Entonces, pues, me imaginé la cara de mi hermana así, que les tenga la madre yo. Y la de feliz, qué bonito. Oye, pero después de esto, digo, hay que hacer good sports, como dicen ahí, buenos competidores. Y, pues, fue un empujoncito, pero con esto ya te pusieron la etiqueta de la villana y te empezaron a hacer bullying dentro de Hexatlón, ¿verdad? Sí, un poco. Pues, es que a veces, ahí en Hexatlón en especial, la convivencia es muy pesada y pensamos demasiado a las cosas que a veces podemos juzgar mal, me incluyo. Pero, pues, es algo que se tiene que dejar pasar. Incluso yo me acerqué con varios de mis compañeros para decir, oiga, pues, ya pasó, ya me disculpé, ya afronté las consecuencias, ya hay que dejarlo en el olvido. Y, pues, sí pudimos hacer esta relación nuevamente. Pues, qué bueno, mi reina, pero también por ahí yo sé que tú practicas el wushu, que es un arte marcial, también medio dominado por hombres, ¿no? Cuando empezaste con esto también sufriste bullying y también como que te trataban medio feíto, ¿no? Sí, eso me pasó más que nada en la primaria, porque, como dije, es un deporte que es dominado más por hombres. Entonces, era como yo iba a hacer exhibiciones y hacía, pues, todos mis movimientos como de karate, para los que no lo conocen, más o menos. Estamos viendo imágenes ahí. Es impresionante y es hermoso, además. Sí, es un deporte bastante artístico. La verdad es que poca gente lo conoce, más que nada lo conocen como kung fu, pero hay muchos exponentes muy famosos como Bruce Lee y Jackie Chan que lo han puesto en esta proyección mundial. Pero sí sufrí bullying en la primaria y me costó un poquito porque, pues, de niños eso nos pega muchísimo. Oye, ¿y quiénes fueron tus grandes apoyos en esos momentos? Pues, mis papás en especial y mi hermano. A mí me pasa lo mismo que Ernesto me identifique muchísimo con lo que dijo. Yo a mi hermano lo veo como una inspiración. Es mi ejemplo a seguir. Siempre estuvo apoyándome. Hecho de aire. Pero no, sí, él ha sido una gran inspiración. Siempre me ha apoyado, ha creído en mí en cada proyecto que se me ha presentado. Y gracias a él he llegado muy lejos. Qué bonito, qué bonito. Y también sé que hay alguien muy especial que es tu pa. Sí, mi papá. Mi mamá también. Tu mamá también. Los dos han sido parte fundamental. En todo mi crecimiento siempre estuvieron para mí. Cualquier cosa buena, mala, que necesitara. Ahí estaban los dos. Mi mamá en cada torneo ahí estaba. Era la mejor forrista. Estaba defendiéndome. Me gritaba. Me apoyaba también. Pues, me coachaba, ¿no? Porque no siempre necesitamos... Pues, siempre que nos digan cosas buenas, sino también lo constructivo. Entonces, sí me sirvió muchísimo ese apoyo paternal. Oye, pues, hablando de tu pa, de tu adorado pa, te mando esto. Lona, espero que estés de lo mejor y disfrutando este momento, el cual el exatlón te ha ayudado a que te sientas más triunfadora de lo que eres, mi hija chula. Yo espero que sigas creciendo como mujer. La verdad es que naciste ha sido un ejemplo de esfuerzo para la vida. Siempre te aferraste a ella. Siempre te aferraste a hacer lo que es para una mujer. mujer, bien complicado. Estoy súper orgulloso, mi hija, de que tú hayas puesto a México en lo más alto varias veces en el podio, en los panamericanos, en los mundiales. Que no te olvides, mi hija. Chayo, sí, sí, sí. Chayo, tú puedes, ¿no? ¿Qué sientes cuando escuchas esto y cuando ves a tu pa? La villana, vea, no más a la villana. La llana tiene sentimientos. Como todo. Ay, pues se siente bien bonito. Como te digo, pues, en los torneos ellos eran mis maestros más duros. A veces siempre me exigían muchísimo, muchísimo. Y eso me apoyó, me sirvió muchísimo para... Para yo siempre querer mejorar, así fuera el primer lugar, siempre ellos me decían, ok, lo hiciste bien, pero puedes mejorar, hay que trabajar esto, hay que mejorar lo otro. Y, pues, en la vida siempre estuvieron ahí, siempre han estado hasta la fecha y estoy muy feliz por eso. Qué bárbaro, qué bonito, de verdad que es increíble lo que ustedes le enseñan a tanta gente, nos enseñan. Son chavos de lucha y yo quisiera que le dijeras algo a tu papá, a tu mamá, a tu familia, también ahí está la cámara. Que les digas lo que son para ti, ya nos lo dijiste, nosotros díselos a ellos directamente. Pues, ellos lo saben, soy una mujer muy amorosa, muy expresiva y ustedes lo saben, se los digo cada que puedo, que los amo muchísimo. Estoy muy feliz de tenerlos en mi vida. A mi hermano, todo lo que está haciendo, la chiquita también que le acaba de dar la vida. Estoy muy contenta de que ellos sean parte de mi día a día y, pues, ojalá Dios me permite estar con ellos muchísimos años más.